Este es el punto crítico ubicado en la calle Tercera con Carrera 18 a Barrio Eduardo Santos. Es un punto crítico afectado por la indisciplina de los usuarios del sector que disponen sus basuras al frente del hospital como residuos sólidos y también escombros. Para el operativo que estamos realizando se han utilizado aproximadamente 550 botellas de plástico donadas por los recicladores de oficio, tierra, algunas herramientas de ornato y embellecimiento del proyecto de la Alcaldía Local, Sueño Vivo. También nos ha acompañado enérgicamente y muy participativamente la Secretaría de Gobierno con sus gestores de convivencia y también las gestiones que se han realizado desde el nivel central. Doctora, cuéntenos en qué afecta a usted, o qué considera usted que los hospitales, cómo se afectan con los puntos críticos de basura. Bueno, yo considero que afectan muchísimo. ¿Por qué? Porque los pacientes precisamente cuando vienen a consulta es porque están enfermos, tienen sus defensas bajas y si el entorno está contaminado como es con las basuras o con los excrementos que dejan desafortunadamente los habitantes de calle. Pues eso ayuda también a la contaminación y también a afectar la salud de nuestros pacientes. Acá viene el adulto mayor, que son los pacientes con enfermedades crónicas y de enfermedad. La articulación que se ha hecho con Aguas de Bogotá y Secretaría de Gobierno ha sido buena, ya se ha disminuido bastante. Las basuras en el sector, en los mártires, en el barrio, además podemos ya eliminar esa percepción de inseguridad en gran parte y se sigue trabajando con Aguas de Bogotá para seguir esta labor y poder cumplir con basura cero. A pesar de que es un esfuerzo grande, de que de pronto no veamos los resultados en el momento, son resultados que se van a ver a largo plazo, pero necesitamos también el mucho compromiso de la comunidad y que cada institución también tenga sentido de pertenencia con lo que quiere hacer con la misionalidad. Vamos a hacer una plantación de unas pequeñas matas para poder embellecer el punto. Se hicieron, como ustedes pueden ver, se bordeó con botellas de plástico para poder hacer las paredes que van a cubrir la matera para poder erradicar este punto crítico que en las mañanas siempre amanece lleno de basuras y de escombros que disponen o habitantes de calle o usuarios del sector. La participación va a ser de la comunidad. Van a venir los representantes de las instituciones y las instituciones locales quienes nos apoyaron para la construcción de esta matera. Esperanza Rivera, Entornos Seguros Escolares. Yolanda, por favor, cuéntenos cómo se ha articulado el deal con la empresa Aguas de Bogotá. Bueno, ha sido algo muy importante y significativo para los colegios. Primero a través de los prades y a través del mismo sistema de reciclaje y a través de promover con los estudiantes toda la formación de cómo se debe hacer el reciclaje en los colegios y en sus casas. Elizabeth Flora, Secretaría de Gobierno, Tartos de Seguridad y Convivencia. El trabajo que hemos venido adelantando con Aguas de Bogotá, nuestro operador, ha sido básicamente en el fortalecimiento de la separación en la fuente, en el programa Basura Cero, en la inclusión digna de los recicladores creando microrrutas selectivas en la localidad de Los Mártires y en el fortalecimiento de la ruta selectiva que actualmente cuentan con la localidad de Los Mártires. Adicionalmente, hemos venido adelantando un tema también articulado con la DILE y con Aguas Bogotá para la creación de microrrutas selectivas en los colegios y en los entornos de los colegios, en la zona de alto impacto, en San Andresito de San José, y aspiramos pues seguirlo ampliando más adelante poco a poco. Y es importante que el trabajo siga siendo así articulado porque genera toma de conciencia en los habitantes y se dan cuenta que todas las instituciones estamos trabajando de la mano y no van a tener algún pretexto para decir es que la otra secretaría dijo otra cosa. Sino que básicamente vean la unidad que hay entre las diferentes instituciones que le estamos apuntando al fortalecimiento del programa Basura Cero. Y nosotros desde la Secretaría de Distrital le metemos a trabajar articuladamente con UAS y con Aguas de Bogotá, más que todo en el manejo de residuos y en lo que es la mitigación de impacto ambiental también en toda la localidad. La idea es trabajar también en equipo para dar un ejemplo de lo que es un trabajo articulado y hacer que también la comunidad tenga un sentido de pertenencia sobre el trabajo que se hace no solamente responsabilidad de las instituciones, sino de la comunidad también apropiarse de las actividades y después para que tengan una mayor permanencia en el tiempo. Dillalira Castañeda Gutiérrez del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Este evento beneficia en la salud de las personas puesto que no genera vectores, por ejemplo, es eliminar las basuras, no nos genera los vectores y a su vez genera patógenos en la salud de las personas. Estoy con Olga Vargas, de Secretaría de Gobierno del Área de Territorios de Vida y Paz. Olga, cuéntenos cómo ha sido el trabajo entre Aguas de Bogotá y Secretaría de Gobierno. Ha sido un trabajo articulado desde la vigencia de 2013. Hemos venido trabajando en el apoyo de la articulación interinstitucional para resolver los puntos críticos de basura en la localidad, identificar los microterritorios en las rutas de reciclaje y hacer las acciones pertinentes para la recuperación de los espacios públicos en donde encontramos las problemáticas. El trabajo con Aguas de Bogotá y la Junta Ministerio Local se ha trabajado muy comunadamente. Afortunadamente, la disposición de la doctora Sonia ha ayudado para que los diferentes sectores y barrios que tenemos en nuestra localidad se han acabado focos y se han hecho intervenciones. Y seguimos, obviamente, trabajando para que las cosas mejoren como el día de hoy. El trabajo con Aguas de Bogotá y la Junta Administradora Local ha sido en los últimos días muy efectivo y en beneficio, lógicamente, de la misma comunidad. Aguas de Bogotá siempre ha estado en la mejor disposición de estar escuchando a la comunidad y escuchando a los seguidores como representantes de la comunidad para que, por favor, esté presente en todas las actividades. Cada vez que, por lo menos, yo me comunico con la doctora Sonia en cabeza de la doctora de Aguas de Bogotá encuentro respuesta rápida y efectiva. Quiero agradecer este momento a la doctora Sonia por el trabajo que está desempeñando y siempre cuente con la colaboración de toda la Junta Administradora Local. Muy complacido del trabajo de ella aquí en esta localidad. Estamos en la recuperación del punto crítico ubicado en la calle Tercera con carrera 18A al frente de la unidad prioritaria de atención UPA Lafayef en el barrio Eduardo Santos. Soy Luisa Pinedo, soy Edil de la localidad de Los Mártires y aquí colaborando con la recuperación del espacio público. Diego Fernando Herrera, Edil de la localidad de Los Mártires por el Partido Verde. Nos declaramos satisfechos del trabajo que se está haciendo especialmente con la gestora, más que con Aguas de Bogotá, con la gestora de Aguas de Bogotá en esta localidad. Hoy corroboramos cómo con el trabajo unido, con el trabajo concertado entre las autoridades locales y las instituciones podemos lograr objetivos claros como el de la recuperación de acá en la UPA Lafayef de este andén y lo que ha sido por años un punto crítico en la mala disposición de las basuras. Hoy lo recuperamos físicamente y esperamos que la comunidad se sensibilice con esta recuperación para que disponga de manera adecuada sus basuras y mantengamos este sitio y en general la localidad de esta manera, limpio y organizado. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Valencia, funcionaria del Hospital Centro Oriente. Muy buenas tardes, mi nombre es Marguerite Rodríguez, también funcionaria del Hospital Centro Oriente, la localidad Los Márquez. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Valencia, también funcionaria del Hospital Centro Oriente. Buenas tardes, mi nombre es Cadayana Mosquera, tecnóloga ambiental del Hospital Centro Oriente. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Centro Oriente. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Centro Oriente.